Naira, ven aquí, súbete. Hola, ¿cómo estás chiquita? Hola, tengo cara de loca, ¿verdad? Vivo en la locura, no puedo más, mire mis ojos, unos ojos de tristeza, una cara de depresión. Soy venezolana. Mi nombre es Villa Pérez Córdoba, artista y fotógrafo. Esta cámara que me está grabando no la puedo llevar a la calle. Me han robado dos veces apuntándome en mi cabeza los dos equipos que son mi herramienta de trabajo. Por favor, si alguno de mis amigos en el exterior ve este video, por favor, ayúdenme. Son niños a los que están asesinando. Son jóvenes a quienes están asesinando. Si tienen un poquito de sentimiento por esta tierra, usen todas las herramientas que conocen y ayúdennos. Nos están matando. Gracias.